Jonathan y Allen Obando fueron protagonistas principales en la operación de rescate del cuerpo del joven de 19 años Johnny Méndez Castillo, cuyos arrestos aparecieron en un canal de riego en Palmar Sur de Osa. Ellos son parte de los tour operadores de Sierpe y colaboraron en la búsqueda del cuerpo que se presume cayó al río tras la colisión de la motocicleta en la que viajaba Méndez contra el puente en Finca 12. Sí, claro, lastimosamente lo encontramos muerto, pero por lo menos ya la familia le puede dar santa sepultura. Dios no espera que él esté vivo, que él estuviera vivo, pero desgraciadamente ya no, encontramos ahí, bueno mi amigo y compañero también, Alan, nos ayudaron, igual nos llamaron entonces ya íbamos a brindar un poquito de ayuda. La motocicleta también quedó dentro del canal de riego, como vemos en estas imágenes cuando se dio la extracción. Los buzos lamentaron la situación pues llegaron con la esperanza de que todo fuera una falsa alarma. No se esperaba que estuviera vivo, que no fuera el caso, verdad, pero lamentablemente sí, encontramos al muchacho ahí. ¿En el momento que entran al agua, qué piensan ustedes? De la fe, como le digo, de no encontrarlo ahí, digamos, que fuera otra cosa y no eso, pero lamentablemente lo encontramos ahí, muerto el muchacho. ¿Conocía al muchacho? Sí, sí lo conocía. ¿Cómo era él? Sí, era muy amigable la verdad, sí, tenía muy poca amistad con él, pero sí lo conocía y era un buen muchacho. Méndez Castillo estaba desaparecido desde la madrugada del domingo, cuando fue visto por última vez cuando un grupo de personas lo observaron partir hacia su casa, a donde nunca llegó. Tras horas de búsqueda, el casco y un reloj fue la pista que lo llevó a buscar dentro del canal de riego. Este caso quedó bajo investigación.